¿Qué pasa en el universo? Las cosas no siempre son como parecen. Aquí les contamos qué dice la ciencia. Las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Iniciamos entonces esta astronoticia de la semana hablando de estrellas, específicamente de una estrella que se desplaza tan rápido que es posible que termine abandonando nuestra Vía Láctea. Nos referimos entonces a la estrella J1249 más 36 y es que resulta que astrónomos, ciudadanos y profesionales han unido esfuerzos para detectar una estrella que se desplaza muy rápido a través de la Vía Láctea. Los astrónomos calculan que con esta velocidad y trayectoria es posible que la estrella J1249 más 36 abandone en algún momento nuestra galaxia. Este descubrimiento se logró gracias a las numerosas participaciones de astrónomos ciudadanos que participan en el proyecto denominado Planet Nine Project. Estos voluntarios asisten a los astrónomos profesionales en el análisis de datos tomados durante 14 años por el telescopio WISE. El objetivo de analizar estos datos es detectar objetos que se mueven entre las imágenes. Acá estamos viendo un video de, bueno, esta es una recopilación de imágenes tomadas de mi propio trabajo como astrónomo. Esto es en el caso de los exoplanetas, donde si se observan bien, luego de muchas imágenes se puede lograr ver algún tipo de movimiento. Y esto es precisamente lo que hacen los astrónomos ciudadanos en compañía de astrónomos profesionales. Analizar muchas imágenes para lograr captar este pequeño movimiento. Bueno, pues bueno, resulta entonces que esta colaboración se dio, como estamos viendo en pantalla, estamos viendo una foto que se tomó antes y otra foto que se tomó después. La flecha gris nos indica la posición inicial de la estrella y la flecha blanca nos indica la posición final al momento de ser tomada la última fotografía. Como se puede notar, hay un movimiento y un desplazamiento de la estrella y los astrónomos han logrado medir esta velocidad. La estrella J124936 se encuentra ubicada a más de 400 años luz de distancia de la Tierra. Se ha estimado que la estrella está viajando a una velocidad de 450 kilómetros por segundo. Para que nos hagamos una idea de esta velocidad, esto es como ir de Medellín a Bogotá en tan solo un segundo. O sea, se está moviendo demasiado, demasiado rápido. Los astrónomos de la Universidad de California en San Diego obtuvieron el espectro de la estrella donde pudieron detectar que se trata de una estrella de baja masa. Y este tipo de estrellas son muy raras y muy viejas en el universo. Ahora, la pregunta que se hacen es, bueno, ¿de dónde proviene la alta velocidad que tiene esta estrella? Pues hay dos hipótesis fundamentales. La primera de ellas sugiere que los científicos que en algún momento esta estrella orbitó una estrella enana blanca. La enana blanca explotó y se creó una supernova. Y de esta explosión, la estrella J1249 más 36 salió expulsada a gran velocidad. Como estamos viendo en el video. Este video es una recreación artística. No quiere decir que así sea exactamente como se vio. La segunda hipótesis es que la estrella se formó dentro de un denso cúmulo de estrellas y luego se encontró con un sistema binario de agujeros negros. La interacción dinámica de estos tres cuerpos expulsó a J1249 más 36 lejos del cúmulo estelar, generando que alcanzara esta gran velocidad. Recordemos y se hizo muy popular recientemente en Netflix una serie que se llama El problema de los tres cuerpos. Y es que precisamente lo que nos dice este problema es que para determinar o cuando hay una interacción entre tres o más cuerpos no se puede predecir la trayectoria y el comportamiento de cualquiera de los cuerpos. Pues entonces parece ser que esa interacción es una hipótesis fuerte que explica la velocidad que ha ganado la estrella J1249 más 36. Ahora, ¿cómo podemos decidir cuál hipótesis es la correcta? Pues bueno, para decir esto, los astrónomos están estudiando la huella química en la cual estaría la evidencia que explicaría este fenómeno estelar. ¿Qué quiero decir con eso? Al estudiar la huella química podemos ver si hay restos de supernova y si hay restos de supernova, entonces la primera hipótesis es la más adecuada, pero si no hay ningún resto que haya dejado la supernova, entonces la hipótesis del cúmulo estelar sería la hipótesis que mejor explicaría esta velocidad anómala de la estrella. Muchas gracias por ver este video, los invitamos entonces a que se suscriban a nuestro canal, si tienen preguntas las pueden hacer en los comentarios de este video, nos pueden escribir también a nuestro correo, el cual es infoastrofilia.gmail.com y bueno, no olviden darle like, si les ha gustado, compártanlo, eso nos ayudaría demasiado. Y bueno, pendientes de nuestros próximos programas, la astroimagen de la semana, donde el doctor Juan Diego Serrano nos explica las imágenes bonitas que vemos en las páginas como la NASA y otras páginas, imágenes del universo. Hasta una próxima, que les vaya muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!